Nathaniel Cano se pelea con su guardia de seguridad por esta razón Y es que hace unas horas, durante una presentación en vivo, Nathaniel Cano protagonizó un momento inesperado Mientras cantaba, un fan intentó subirse al escenario, lo que llevó a la intervención inmediata de su guardia de seguridad Sin embargo, el problema comenzó cuando el guardia actuó de manera muy brusca, empujando tanto al fan como al guitarrista de la banda Nathaniel Cano al percatarse de esta situación reaccionó de manera impulsiva, agarrando al guardia de seguridad del cuello y soltándole un golpe en la cara El incidente tomó por sorpresa a los asistentes y dejó ver su lado explosivo del cantante, que no dudó en defender a su equipo y al fanático en el escenario Vemos que estas acciones de Nathaniel Cano pueden parecer extremas, pero él respondió al ver que su guardia de seguridad estaba siendo demasiado agresivo Sin embargo, esto ha generado un debate entre sus seguidores, ya que si bien el guardia solo estaba haciendo su trabajo La forma en que se resolvió el problema podría haber sido distinta Pero a chicas, ya lo comentaron a Nathaniel Cano, o vamos a buscar a Nathaniel Cano y terminaron pidiendo perdón Estos videos solo pueden encontrar aquí en el FMusic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!